El hombre que habría estado con Rosa Elvira Selly y el principal sospechoso de su violación y asesinato se entregó a las autoridades. Un tercer compañero del centro donde todos estudiaban le relató a la policía lo que ellos hicieron después del crimen. Diana Salinas. Silvia, el hombre estuvo acompañado por su defensor de confianza durante el interrogatorio de la fiscalía y al término de este se le tomaron muestras biológicas, pero seguirá en libertad. Hoy en la tarde se entregó a las autoridades Esmer Mauricio Ariza Rojas, el otro compañero que salió ese miércoles 23 de mayo junto con el procesado Javier Velasco y Rosa Elvira Selly. Aunque no cursaba orden de captura en su contra, uno de los testimonios recogidos por la fiscal 326 de la unidad de vida, Ana Yolanda Ortiz Briceño, revelaría que tuvo alguna participación en los hechos. Hay unos elementos probatorios y ya será el juicio de valor de la señora fiscal y el señor juez quienes decidan sobre la situación jurídica de Mauricio. Javier Ernesto Hernández Esquivel, mejor conocido entre sus amigos como Pochetto, estuvo los días siguientes a los hechos con los hoy procesados Javier Velasco y Esmer Mauricio Ariza. Jueves 23 de mayo. Le puedo asegurar que las últimas personas que vi con ella responden a los nombres de Javier Velasco Valenzuela y Esmer Mauricio Ariza Rojas. Viernes 25 de mayo. Fuimos a tomar en una taberna cerca a Galileo por la Universidad de los Libertadores. Yo me despedí de él, me fui como a la una de la mañana, él quedó ahí. Ese día él no llevó la moto. Sábado 26 y domingo 27 de mayo. Sábado y domingo me la pasé en la casa. El lunes 28 de mayo, en las inmediaciones del Colegio Técnico Manuela Beltrán, el imputado Javier Velasco le confiesa que él es un hombre malo. No entramos a clase y nos fuimos a tomar en una taberna por la calle 57, abajo del colegio. Ahí estábamos tomando y me puse a hablar con Javier. Ahí me dijo que él había hecho cosas malas, que la maldad la llevaba a hacer otras cosas malas. Me dijo que hoy estaba acá y que mañana podía estar en la cárcel. Me dijo, palabra textual que resalto en esta audiencia, que él le había dicho que era una gonorrea y que Mauricio también lo era. El martes 29 de mayo. Estuvieron en el colegio los dos, Javier y Mauricio. Ese día Javier lo vi con la moto y de Mauricio solamente sabe que no llevó la moto. Entre tanto, el segundo detenido, Arisa Rojas, fue escuchado por la fiscalía y sometido a interrogatorio.